Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos con un nuevo video, la segunda parte de comprando cohetes. Entonces díganme en los comentarios como qué cohetes les gustaría que compre. Obviamente, pues no de trueno, porque YouTube no nos deja subir ese contenido y también pues yo no tengo lugar para estar quemando cohetes de trueno. Entonces, van a ser puras luces. Ahorita vamos a pasar al local número 7, Las Dinamitas. Entonces, para que ustedes chequen la variedad de productos que pueden encontrar en este local. Y pues vamos a ver qué productos se nos hacen interesantes y pues cuáles pues vamos comprando para que ustedes vayan conociendo más productos. También les presumo la gorra de Piromaniacos del Mundo. Están haciendo un buen trabajo por lo que es la pirotecnia mexicana. Entonces, hay que apoyar todo ese talento que hay ahí, ¿no? Piromaniacos del Mundo. Te mando un saludo, Rubén. Estás viendo este video y pues estamos aquí entonces en el local número 7. Ya están aquí acomodando la lona para que ustedes lo reconozcan. Ahí está. Vamos a pasar a comprar algunos productos y vamos a ver qué encontramos. Así que vamos a empezar con este video. Porque aquí pues también pueden encontrar el producto. Estamos abajo en la descripción del video. Les voy a dejar la ubicación para la gente que gusta venir acá pues adquirir uno de los productos de aquí del canal. Amigos, recuerden que aquí en el local número 7 las dinamitas van a poder encontrar mis productos del canal. Lo que es el torito. Que es la primera versión que sacamos. Miniatura, son de adorno. Aquí está la bazooka especial. Así es como viene la caja. La bazooka especial viene con cracker de flor y cambio de color de azul a rojo y de azul a verde. Tenemos lo que es el torito. Que es la segunda versión que estamos sacando. Que es el torito más tradicional. Ahí está, amigos. Este es el torito más tradicional. También es maqueta. Es de puro adorno. Y tenemos lo que es la bazooka sencilla. Aquí tenemos los cuatro productos. Los dos toritos. Y las dos bazookas. La sencilla y la especial. Entonces, por si gustan venir aquí uno de los productos del canal pues aquí los van a poder encontrar. Bueno, amigos. Entonces vamos a empezar el video. Nos van a mostrar ahorita primero productos que son aéreos. Y nos va a ir explicando un poquito sobre cada producto. Productos aéreos tenemos como son las varas. Estas vendrían siendo las varas de luz. Estas suben. Y al final revienta el conito y expande las varas de colores. Tenemos igual otras que son de trueno. Estas suben y traen un pequeño silbato. Silba y al final truena. Igual son aéreas. Ahí tenemos con otro efecto. Estas son de Kraken. Estas suben y truenan con colorcitos. Tenemos lo que son las candelas. Que son estas. Estas son de ocho disparos. Una sola mechita. Y saca ocho disparos continuos. Estas hay que retirar una por una. La metemos. Bota el disparo y arriba expande las luces de colores formando el crisantemo. Las hay de diferentes medidas. Esta sería dos pulgadas. Tres pulgadas. Al igual tenemos productos que son. Les llaman baterías. Sería como esta. Esta igual es una sola mecha. Y saca diez disparos continuos. Y al final un remate de una bomba de dos pulgadas. De tres pulgadas sería como esta. ¿Esta qué es la de acá? Este más chiquitito. ¿Esta? Sí. Estas serían bazookas babies. Sería igual que las que te mostré. Pero son más pequeñitas. Igual son aéreas. Estas igual son. Bueno, les llaman pastelitos. Es igual una sola mechita. Y saca veinticinco disparos continuos. De diferentes efectos de luz. Que le vamos un poquito más de cerca. Y luego vean los suscriptores. Es una batería muy pequeñita, ¿no? Sí, sí, claro. A ver. Aéreos igual tendríamos lo que son los abejorros. Estos son doce piezas. Cada producto te trae doce piezas. Empieza a girar y salen volando. Son las varas. Varas de luz que serían más pequeñitas. Estas vienen siendo varas de luz. Las rojitas que serían las varas de trueno. Y al igual tenemos las que son con otro efecto. Igual son aéreas. Sí, las he probado. Están muy buenas. Son roncadores. Sí. Vean cómo hacen. Estas igual son de luz. Ah, sí. Bueno, esa sería otra presentación. Esa sería la otra pieza. Y esta sería ya el paquete. Cuando me mostraste las bazookas. Estas de ahí son ajas, ¿no? Sí. Pero son diferentes presentaciones las de las... Hasta el fondo. Estas de atrás. Estas. Esta. Esa y la roja, ¿son diferentes o...? Sí. Por el tamaño del remate. Ajá. Y los disparos son un poquito más largos. Estas son más pequeñitas y esta sí te trae la bombita de dos pulgadas. Ah, pues ya salmela. ¿Podrías dar eso, no? Sí, claro. Sí. Tendríamos también la mini candela. Que es como la que te mostraba. Sí, como la de acá, ¿no? Esa te trae, me parece, cuatro disparos. Igual una sola mechita y van saliendo los disparos continuos. Y de luces, ¿cómo qué productos de luz me recomendarías? Pues en su mayoría los productos son de luz. Ya con diferentes efectos, digamos. Por decir, el volcáncito de diamantina. Que son conitos y esos te sacan luz de... Con un efecto más brillante. Ah, ¿me podrías dar este paquete más? Sí. Por favor. Estas igual son de lucecitas. Esta la prendes y bota un disparo de luz. Desde que va saliendo va tronando con color. Bueno, estas igual parecido al abejorro. Ah. Empiezan a girar y salen volando. Ah, mira, sí, sí. Se le van. Cartuchos que son de luces. Por decir, este trae dos efectos. Primero saca luz y al final tiene un pequeño trueno. Y ya de ahí tenemos las pulgas. Esas igual te botan un disparo. Pero expande las diferentes lucecitas. A diferencia de estas. ¿Esta de colores? ¿Mina de cracker? Ajá. La mina de cracker, digamos, sería un parecido a las pulguitas. Botan un disparo. El cual expande las pequeñas pastitas de colores que prenden y apagan. Ah, ¿me das eso? Sí. Estas son pequeñas esferas, pero igual el humo es de diferentes colores. ¿Tienes las bengalas? Es dependiendo del color. Bueno, que tiene la... Sí, es el color que sale, digamos, así como viene de... La etiquetada, ¿no? Entonces, como rosa, como morada, ¿no? Y esto es amarillo. Ahí están las bengalas, amigos. Ya saben dónde poder encontrar de estas. Que funcionan mucho para las fotos, ¿no? Se la llevan para las fotografías. A ver, aquí están las otras bengalas y los tanquesitos. ¿Me podías mostrar las ollitas estas grandes? Sí. Están. Es igual que serían mi luz. Esa viene sacando bastante luz, al igual que los mosaicos. Mosaico. Igual, yo creo que sí te tiene una altura más o menos como de metro, metro y medio. A ver, ¿me das las dos? Esta y esta. Ah, esto es el otro sonaja que les decía. Ese es este... Como tipo estrobo, por favor. Ahora sí que la flasheo. Sí, se lo muestro. Esta también la vamos a llevar para que la probemos. De esas me puedes vender por... Sí, por quizás. Aquí hay unas varas más pequeñas. Igual, venían siendo varias varas pequeñitas de luz. Esa también me la voy a llevar. En varas me puedes vender, no sé, un rollo con diferentes... Una sortida. Ajá, ¿sortida? Sí, para que las pruebe. Sí, las me pones de estas, las de Lucero, las de Cracker, de esos también. ¿Las de Truelo? Ajá, sí, sí, sí. Serían tres de cada uno. Tres de cada uno, sí. Estos son... ¿Los huevitos? ¿Qué son? Son muy bonitas. Bueno, estos vienen de diferentes diseños, pero en realidad igual por dentro traen pirotecnia. Ah, sí. Entonces le prendes la mechita, revienta el cascarón y expande diferentes efectos de luz. Ah, bueno, es que es una presentación del tamalito, solo que viene en botecito. Ah, como en bote, sí. Ah, ya. De hecho, la muestra de las piezas es el diferente diseño. Es de estos productos, ¿estos qué son? Es de aquí. Mira, estos son igual de lucecitas, traen un pequeño silbatito que hace que el valle de la figurita se mueva, como si fuese encaminado. Ajá. Y las pelotitas lo que tienes es que empiezan como a reportar. A ver, ¿me puedes dar una de estas y una bolsita de estas? Por favor. Y bueno, ahorita me explicas también qué hace este de aquí. Traen esa mechita, revienta el triangulito y expande diferentes efectos de luz, que lo que llama la atención en realidad, pues digamos que es la etiqueta, ¿no? Bueno amigos, pues ya están aquí todos los productos que voy a comprar. Que ustedes vean, ustedes comenten cuál es el que más les llamó la atención y también cuál les gustaría que se empiece a probar, ¿no? Para que ustedes los empiecen a ver cómo es su función, qué efectos traen. Y recuerden amigos, también están mis productos. Igual, díganme si les gustaría que haga un video probando mis productos, tanto como la bazooka sencilla, como la bazooka especial, que es la que viene con el cambio de color. Entonces, nos vemos en el siguiente video, donde les muestro ya bien todo lo que compré y pues cómo funciona cada producto. Así que nos vemos en el siguiente video. Bueno amigos, pues ya terminamos de comprar cuentes. Aquí traigo ya la bolsa, traigo también mi nota. La verdad es que sí compramos pues bastantes productos. Ahí los estaré subiendo pues en el canal. Ya nos despedimos, ya estamos aquí en el mercado de pirotecnia Jaltenco. Estamos abajo en la descripción, les voy a dejar el link de la ubicación para quien guste venir a comprar pirotecnia. Entonces, ahora sí nos vemos en el siguiente video. Chau.